Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Que te quiero si tal cual, flow bien natural Que te quiero si tal cual, flow bien natural Que te quiero si tal cual, flow bien natural Que te quiero si tal cual, flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Que lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en go-out Yo te besaría pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí